Decirles que Betsy ya es parte del programa Y nos vamos a pedir con un tremendo Cantante nacional, porque cada uno cuenta Exactamente, así es Oye, en México ha desarrollado su carrera Nos trae un temazo que se llama Candela Con ustedes, y lo van a ver ahí Porque les digo que se llama así Mario Gallo Mario Gallo, bienvenidos Él es Mario Gallo Yo solo quiero Candela Todos queremos Candela Te quiero aquí mi morena Él es Mario Gallo ¡Suscríbete al canal! 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 Mario Gallo, en Bienvenidos. Vamos todos a bailar. ¡Sí, Mario Gallo! ¡Increíble! ¡El amor de Mario Gallo que ha estado con nosotros! Oye, y antes de terminar, para alcanzar la meta de este año, necesitamos estar todos incluidos. ¡Mario Gallo, todo justo! A los que pelean a rato, a los que luchan toda la vida, la inclusión es eso, respetar y valorar nuestras diferencias. Celebramos las diferencias y abracemos la inclusión. Y recuerda, Teletón, 1 y 2 de diciembre, el abrazo de todos. Junto al gran Mario Gallo, nos estamos despidiendo. Gracias por la tremenda sintonía. Así es. Nos encontramos mañana con el segundo, con bienvenidos. Nos vamos, agradeciéndole la sintonía, todo el cariño, la bienvenida a Betsy Camino y por supuesto a Mario Gallo.